Lucho por un derecho que se llama libertad Libertad de poder expresar esa dura realidad Un beso basa al orgasmo con sarcasmo, ¿verdad? Te cansaste demasiado por pensar en calidad Chicos, sé sincero, un gramo te mando al infierno ¿Para qué luchar si Rajoy te quita el dinero? Yo nunca me creí que los míos eran monos Si andamos como Dios manda, no nos engañemos La cultura es mi estructura de hierro Que no se deshace, ni que ahora me muero El hecho pierde el minuto, con esos tiempos Entiendo que vayas a luchar por derechos Pierdes el tiempo viendo cómo te mueres Al fin y al cabo, tu alma pierde los papeles No te canses, si poder es lo que quieres Dolor con calor para alimentar tus poderes Me lo pintaron todo con colores y rosas No me dijeron que también habían piedras Veo que todo se vuelve negro en solo días Tu ego no te ayuda mucho, te desanima Concuerdo demasiadas baladas terminadas Me cansaré en mi habitación, mis palmadas Serán derramadas en libretas repletas de letras Veloz para ser precoce, estilo en las venas Seré mocoso, pero tengo sentimientos Veo que pocos ven lo que hay en mis ojos Mi corazón es una cosa llena de heridas Pocos verán lo que muchos sufrieran por ellas Todos somos dioses, algún don tenemos La música sirve para desahogarnos Mi tinta está derramada por cuadernos Un papel también tiene sentimientos Le doy gracias a mi gente La que me hizo levantar mi subconsciente Me ayudaron a ver las verdades de mi presente No echarte de menos es mi parte de serpiente ¿Qué coño de sufrir para los demás? Preocúpate de ti chaval Antes de hacer algo piénsalo Dime la verdad, no llorarás Puedo perdonar, pero no olvidarlo Críticas que nos gustan a los oídos Es la pura realidad ni que os duela Aguantaré hasta el día que tenga hijos Para poderles dejar vida paralela Yo soy catalán, no me avergüenzo de esto Se ríen de mí por ser honesto Si criticar fuera un deporte olímpico Los de mi pueblo serían todos famosos Esos años han pasado muchas cosas Mis abuelos han fallecido Y algunos sin ver las caras Un primo que no llegaré a conocer dónde estará Y lo bueno es que vino el rap No tengo tiempo para pensar hacia atrás Tampoco lo quiero porque esto es no avanzar Solo de eso es llegar al azar Sin poderlo terminar con la persona Que más pude amar Amigos que me duele lo que os ha pasado Yo también pasé por esto y sé que es modesto Que la persona que más quieres no esté a tu lado Se fue y no le dijiste te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!